La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento y la Dirección de Riesgo y Emergencia Municipal al momento de primeras horas de la mañana se encuentra atendiendo diferentes tipos de emergencias, incendios de interfaces forestales y también por la ráfaga de los vientos fuertes estamos atendiendo árboles caídos sobre vehículos, sobre vivienda. Al momento se está trabajando ahorita en el caso de un árbol aquí en la avenida Bus que cayó sobre un vehículo, donde gracias a Dios solamente fueron daños materiales, las dos personas que iban en el vehículo fueron salidas por sus propios medios, se atendió con personal médico también a las personas, indicando que estaban ilesas, tranquilas, solamente daños materiales. Las recomendaciones que da la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal es que a las personas tengan precaución al parquearse debajo de los árboles prondosos, incluso de los letreros, de luminarias y también a las personas que trabajan en altura, que trabajan con todas las medidas de seguridad. Y también damos el número gratuito de la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal, el 812 5050. Tenemos la instructiva del señor alcalde que se atienda en toda emergencia que entre al llamado de la población y dar el auxilio que necesiten. ¡Gracias!